hola buenos días cómo están espero que estén bien donde quiera que se encuentren saludos a todos pues ahorita les voy a preparar un licuado de mamey muy fácil desayuno muy fácil y muy rico miren este licuado es de mamey aquí tengo los ingredientes que voy a ocupar voy a usar un vaso de leche voy a usar el mamey que está por aquí miren este color tiene el mamey cuando ya está maduro mire aquí está para las personas que no lo conocen aquí se los presento miren este es el mamey así es y voy a usar avena nuez vainilla canela y si ustedes le quieren agregar azúcar todo es al gusto agrégenselo ahorita lo que voy a hacer es que le voy a quitar toda esta fruta al mamey sólo va a quedar la pura cáscara le vamos a quitar yo le estoy quitando con una cuchara ustedes pueden usar lo que ustedes gusten con lo que ustedes se acomoden más bien aquí está miren voy a quitarle todo todo bien eso es lo que vamos a usar para hacer el batido bien fácil este licuadito es muy bueno para el desayuno así como yo lo estoy preparando es a mi manera si ustedes lo quieren preparar así prepárenlo si no pues agreguen los ingredientes de su preferencia y aquí mire ya va quedando esto ya le estoy quitando todo y así va a quedar la cáscara sin nada la cáscara pues ya no la voy a usar solo voy a usar lo puro de adentro y sólo voy a usar la mitad la otra mitad la voy a guardar para otro día y así quedó mire y ahora el siguiente paso es lavar en la avena la voy a lavar y la voy a poner a escurrir la voy a lavar bien para quitarle todo lo blanco que tiene todo el agua blanco que sale de la avena porque eso no es bueno consumirlo entonces vamos a lavarlo y escurrirlo bien y aquí ya la ve ya la ve la avena ya la escurrí aquí ya está vamos a empezar a preparar este licuado agrego el mamey ahora voy a agregar la avena bien lavadita y escurrida ahora voy a agregar las nueces nueces ahora voy a agregar el el la vainilla le voy a agregar ahorita después miren la vainilla ahorita ya le voy a agregar el la canela la canela vamos a agregarle aquí y ahora el vaso de leche después pueden usar la leche que ustedes quieran en esta ocasión estoy usando leche de leche normal y vamos a licuarlo y aquí ya está el licuado miren qué fácil no les quita mucho tiempo bien rapidito me voy a servir aquí en un vasito miren así quedó me voy a servir aquí en un vaso y ya está listo el desayuno para empezar el día con mucha energía y ya está aproximadamente aquí me van a salir dos vasitos de este tamaño así mire así me quedó licuado provechito para todas las personas que están desayunando o que están comiendo hasta ahora saludos a todos compartan el vídeo con sus familiares y amigos para que vean esta receta y si les gusta déjenle dedito arriba los invito a suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo hasta la próxima chau